Hola a todos los amantes de la conexión espiritual. Bienvenidos a otro vídeo del canal. Estamos muy felices de presentarles nuestro contenido sobre espiritualidad y crecimiento personal. Dios te está diciendo hoy que grandes bendiciones están por entrar en tu vida porque has creído durante tanto tiempo. Quien esté escuchando este mensaje, esto es para ti. Dios ha escuchado tus oraciones y está listo para responderlas, así que no te rindas. Él ve todo lo que estás pasando. Si te rindes, te perderás tus bendiciones. Aguanta, el cambio está llegando. Los ángeles están diciendo hoy que algo inesperado está por suceder para ti. Es una bendición divinamente orquestada. Dios está haciendo algo espectacular para ti que ni siquiera sabías qué pedir. Es abundantemente por encima de todo lo que puedas pedir o pensar. Dios te está diciendo hoy que confíes en Él. Te tengo cubierto. Sé dónde estás y hacia dónde vas. Esos obstáculos que parecen nunca cambiar, prepárate. Este es un nuevo día. Estoy rompiendo las cadenas que te han mantenido atrás. Verás aumento, restauración, sanación y avances. El número angelical 222 dice que mereces todas las bendiciones que se acercan. Has trabajado muy duro en tu crecimiento personal y ahora todos tus esfuerzos son recompensados abundantemente. Escribe 222 si estás de acuerdo. Si estás viendo este signo divino del reino superior, esta es tu confirmación directa de que lo lograrás. Créelo, no importa cómo se vea ahora. Dios enviará bendiciones, soluciones, sanación, amor y cambio positivo en tu vida. En el nombre de Jesús, amén. El universo está diciendo que los próximos siete días serán extraordinarios. Estás entrando en una temporada llena de felicidad, amor, armonía. Espera mejoras en tu vida empresarial, espiritual y en tus relaciones románticas. Atraes a tu familia del alma, amor verdadero, abundancia financiera, relaciones auténticas, buena salud, construcción absoluta y sanación. Escribe si si lo crees. Algo grandioso sucederá para ti esta semana. Todo el universo está trabajando detrás de escena para sorprenderte de la manera más hermosa e inesperada. Escribe si si lo crees. Tus ángeles quieren que abraces tu lado joven, vibrante, colorido, enérgico y juguetón. Usa la energía de la diversión y el placer para manifestar tus deseos. Si has estado experimentando dificultades en la vida, el reino divino te anima a usar la risa y la alegría para encontrar tu camino. Si puedes encontrar humor y ligereza en cualquier lugar, experimentarás la alegría y las vibraciones positivas en todas partes. Crearás desde tu lugar feliz. El universo está diciendo que algo milagroso va a suceder en tu vida muy pronto. Estás a momentos de un gran avance que llevará a la abundancia mental, física, espiritual y financiera. Sigue el impulso de energía positiva que has generado. Enfoca toda tu energía y creencia en las ideas que te brinden más paz y satisfacción. Estás cultivando una rica paz interior que es sentida por todos con quienes te encuentres. Escribe, Jesús te amo, si crees en la palabra de Dios. Dios te bendiga hoy y siempre. Muchas gracias por unirte a mí en este viaje espiritual en mi canal de YouTube, Conexión Espiritual. Espero que hayas disfrutado de nuestro contenido y hayas encontrado inspiración y guía para tu propia práctica espiritual. Recuerda que la conexión con tu ser interior es un camino continuo y lleno de aprendizajes, así que te invito a seguir explorando y creciendo en tu propia búsqueda espiritual. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Y si te ha gustado lo que has visto, no dudes en compartirlo con tus amigos y seres queridos. Gracias de nuevo por ser parte de esta comunidad de conexión espiritual. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo.